Super Mario Bros. es una película que la vieron tanto los chicos como los adultos que crecieron junto a los personajes de Nintendo. La historia de Mario y Luigi se convirtió en el estreno mundial más grande para una película de animación. Y es que no podemos negar que esta película estuvo muy buena y nos hizo sentir que estábamos dentro de un videojuego. Esta animación presentó muchos detalles de referencia, algunos que se veían fácilmente y otros que eran más difíciles de percibir. Por eso hoy te voy a hablar, los 35 detalles que no viste de la película de Super Mario Bros. Muchos se preguntaron por qué la estrella azul quería morir, pero esto tiene una explicación. Cuando vemos Super Mario Galaxy, vemos este tipo de estrella y se conoce como Luma. Según este juego, cuando el ciclo de vida de la estrella termina se convierte en una gran galaxia, así que podemos entender que él no quería seguir viviendo porque quería convertirse en una galaxia. En el comercial de Mario y Luigi escuchamos una canción de fondo y esta canción fue la canción que usaron para la serie animada de Super Mario Bros. Super Show. Esta canción se presentó en la animación de 1989. ¡Wow! Eso sí fue un viaje al pasado. Cuando vemos a Luigi que llega al reino de Bowser, vemos que tiene una mochila y una linterna y esta escena es una referencia al juego Luigi's Mansion. En el juego Luigi, caza fantasmas con una aspiradora y tiene una linterna y como podemos ver la escena es de terror muy similar al juego. Cuando Mario y Luigi están en las alcantarillas de Brooklyn, rompen una pared con ladrillos y si miramos bien, podemos notar que se ve la imagen de la cabeza de Mario de la versión de 8 Beats. Cuando Mario y Luigi están peleando con Bowser, lo agarraron por la cola y luego lo lanzaron. Esto es lo mismo que se debe hacer para poder vencerlo en Super Mario 64. Una de las cosas muy curiosas fue el pez gigante de color rosado que se trago a Mario y a Donkey, si recordamos bien, es el mismo pez que sale en Super Mario 64 y en el juego de Mario Odyssey para Nintendo Swift, que se llama Unagi. Sabemos que Spike era el jefe de Mario y Luigi. Lo interesante es que este personaje aparece en los juegos también. Este personaje es el chico malo del videojuego Breaking Crew, pero en este juego Mario y Luigi no son plomeros sino que trabajan en demolición y trabajan para Spike, pero lo trata muy mal, un detalle que también pudimos ver en la animación. Cuando vemos a Donkey que está preparándose para pelear, se escucha una canción de fondo y es la canción del DK Rap, una canción de los gamers, es la pieza musical de Donkey Kong 64. En el comercial de Mario y Luigi podemos notar un número de teléfono y una página web. Lo increíble es que si llamas al número estadounidense recibirás un mensaje de Luigi. Pero esto no se queda allí, la página web también funciona. Cuando vemos a Mario en su cuarto nos podemos dar cuenta que está jugando Kid Icarus, que es un videojuego de 1986 y también vemos una consola NES y podemos notar la nave Arwing, que es del juego de Star Fox. Así que por este detalle podemos entender que la compañía de Nintendo está presente en la película. Las notas que estaba tocando Bowser en esta parte son de la sección del videojuego de Mario original, cuando está mayormente bajo tierra. En esta parte que los pingüinos intentan defenderse del ejército de Bowser hace referencia al videojuego de Mario Party 5. En esta pared hay muchas cosas curiosas, podemos ver boxeadores y la famosa bandera verde del juego de Super Mario y también se puede ver el pájaro que se encuentra en el juego donde se tiene que disparar a las aves. Cuando llaman a Mario y a Luigi, podemos escuchar un sonido muy peculiar y es que es el sonido del intro de Gamecube. En esta escena Mario y Luigi tienen que correr para poder llegar a tiempo a realizar un trabajo. Podemos ver que es similar al juego clásico de Mario. Por ejemplo, aquí podemos ver que la caja de arriba es esta y esta caja de la izquierda es esta y las cajitas que están en el medio también se parecen a la imagen del videojuego. Una de las cosas que a muchos le ha dado curiosidad es, porque todo empieza en Brooklyn. Y es que hicieron una adaptación hace años y estos personajes vivían en esta famosa ciudad. En esta escena podemos ver a los Koopa antes de enfrentarse a los pingüinos y aquí notamos el detalle de la bandera negra que es la misma que se presenta en el videojuego. Cuando Mario llega al reino champiñón, quiere tocar un hongo, pero rápidamente Toad le grita y le dice que no lo haga porque si no podría morir, aunque luego le dice que es una broma, esta parte tiene una razón. Recordemos que hay un hongo azul que provoca que Mario se convierta en pequeño, pero sí hay un hongo que puede matar a Mario y es como este hongo marrón. Pero si hablamos un poco de un personaje, debemos hablar de la reina Peach. Sabemos que en los juegos ella tiene que ser rescatada por Mario, pero en la trama de esta animación es muy diferente. El que tiene que ser rescatado es Luigi y ella demostró que no le tiene miedo a Bowser y que ella sola puede enfrentarse a él. Algo que me resultó muy gracioso es, cuando Mario pregunta por la princesa y los hongos le dicen que la princesa está en otro castillo y es lo mismo que pasa en los videojuegos cuando sale este mensaje que indica que Peach no está en el castillo. Cuando Mario intenta demostrar a Peach que él puede vencer los obstáculos, podemos ver que él intenta brincar de un bloque a otro y esto es lo mismo que se hace en el videojuego. No sé si se dieron cuenta, pero en esta parte donde se puede ver unos peces saltando en un puente, es una referencia muy clara a esta parte del juego donde Mario no podía tocarlos porque podía morir. La pelea de Mario y Donkey Kong hace referencia a Super Smash Bros donde hacen movimientos muy similares. En la parte de Mario Kart pudimos ver que ellos podían armar su kart y es la misma manera en que se eligen las cosas en el videojuego. Como por ejemplo, puedes elegir los neumáticos, el coche y otros detalles a tu gusto. Aquí podemos ver a Peach muy decidida y dispuesta a pelear, pero también podemos notar que el traje que está usando de motociclista es el mismo traje del videojuego. Hay un dato muy curioso y aunque se ve un poco borroso podemos notar un castillo muy similar a los castillos originales de Super Mario Bros. También podemos ver en esta escena una tienda de antigüedades donde se encuentran muchos objetos que salen en los videojuegos. Por ejemplo, podemos ver el martillo, la letra P, la cajita de música y las llaves. Aquí vemos las clásicas tuberías, donde está el reino champiñón y una de las más conocidas son las tuberías verdes. Aunque no hubo muchas escenas sobre el agua, pudimos ver los típicos calamares que salen en los videojuegos que nos quieren hacer perder. Otra cosa que vimos en Peach, que también es una referencia, es cuando tocó la flor y luego pudo tirar bolas de fuego demostrando así su power-up. En uno de los juegos de Mario podemos ver claramente que Bowser está vestido de blanco y Peach está usando un traje de novia, demostrando que Bowser se quiere casar con ella, y esto fue lo mismo que vimos en la película. Algo típico también que se pudo ver es el famoso fantasma y la bomba, algo que también es una referencia. Todos estaban deseando tener la estrella y claro, quién no, si sabemos que te puede hacer inmortal por un tiempo y eso fue lo mismo que vimos en la película cuando Mario y Luigi la obtuvieron y pudieron derrotar a Bowser. Cuando vimos las últimas escenas, el huevito con bolitas verdes nos da a entender que pronto saldrá del cascarón el famoso Yoshi, que no pudimos ver en la película y esto puede ser un mensaje claro sobre la creación de una segunda parte. Antes de que Mario pasara por la tienda de antigüedades se pudo ver una tienda llamada Crazy Gap, que es una tienda de ropa que se vio también en Super Mario Odyssey. Déjame saber, ¿cuál de estas curiosidades fue la más que te gustó y menciona algunas más que pudiste darte cuenta? Recuerda, dale me gusta a este video y suscríbete a este canal para más contenido como este.